Yo de grande quiero ser ingeniero de sistemas. Me gusta usar o abrir computadoras. Mi gusto, mejor dicho, empezó ya que vi a mi hermano que abría computadoras, las arreglaba y yo en ese momento quedaba sorprendido. Como era más pequeño, nunca había visto algo por el estilo. Pero otra de las cosas que me gusta es la música. Empecé a cantar viendo a niños por videos. Sentí como un sentimiento al escuchar esas canciones. Luego, al pasar de los años, fui mejorando, mejorando. Lo cual una vez llegué a presentarme en el primer concurso en la Municipalidad de Caraballo. La persona que más me apoya es mi mamá. Ella siempre me lleva a los lugares donde vaya a hacer una presentación. Ella es la que a veces me aconseja a la hora de cantar qué debo hacer, qué no debo hacer. A veces cómo me debo vestir para presentarme. ¿A ti qué género te gusta? A mí más me gustan las baladas y las rancheras. Ah, mira, tú eres romántico, de preferencia. En realidad, a mí más me gustan las canciones antiguas. No suelo escuchar mucho canciones antiguas. Ah, tú eres una alma vieja. Hay varios así, ¿ah? También, por el lado de la música, me gusta tocar instrumentos, los cuales son la guitarra, la flauta y el piano. Ya con el canto, quise meterme un poco más al tema de la música. La música es importante para mí porque marcó bastante en mi vida en lo largo de los años, desde que fui muy pequeño. Referente a las músicas, han pasado muchas cosas, tristezas, alegrías, y por eso es que la música significa bastante para mí. Hoy llego a los dos kits para demostrar mi talento y voy a dar todo de mí en el escenario. Espero gustarle al público como también a los entrenadores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Quiero que se oiga brillando Cómo me doy a perderte Después de quererte tanto Sí, pero si les gusta, ¿por qué no pretende eso, botón? ¡Gracias! Después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando, ayahá Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay 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 Muchas gracias Ay, ay, ay ¿Cómo estás? Bien, bastante bien ¿Cómo te llamas? Muy contento Mi nombre es Moisés Vega Oye, qué buena pinta ¿Quién te ha elegido este traje para el día de hoy? Esa camisita, ese pantalocito Mi mamá Una canción muy bonita La que acabas de interpretar La razón por la cual no he volteado Es porque ya estamos en un punto Donde tenemos que ser muy estratégicos Con nuestros equipos Pero déjame felicitarte Tienes una tremenda voz Hay algunas cositas que corregir Tienes dos maravillosos entrenadores Por los... ¡Ah, no! Ajá ¡Ah, no! Sí, sí ¡Bloqueada! Ajá ¿Quién fue la bloqueadora? ¿Todavía te atreves? Bueno A decir Tienes un tremendo entrenador Que va a trabajar contigo El tema de afinación Que es muy importante Sobre todo en esta competencia Donde hay niños también maravillosos Que están cantando De una manera excelente Así que La competencia está dura Hay que ponerse a trabajar mucho Hay que ponerse a estudiar Y bueno Te deseo buena suerte Bienvenido a La Voz Kids Muchas gracias Mi querido Moisés Moisés, ¿verdad? Sí Bueno Estás en pleno cambio de voz, ¿verdad? Sí Bueno Eso es un poco Un poco difícil Pero Yo creo que tú Poquito a poco Te vas a ir dando cuenta Puedes hacer muy bien Los graves Cuando de pronto Ya no te salen los graves Y en fin Pero aquí Mi estimado Joy Te va a poner así Te va a enseñar exactamente Lo que tú tienes que hacer Felicidades Ya estás En La Voz Kids Moisés 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 Yo estoy contento Porque ya estás en mi equipo Prima Quiero saber un poquito más de ti ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 Tienes 15 Está ahí En el límite Yo todavía estoy en ese proceso De cambio de voz Nunca llegó la Empecé a crecer Y toda la vaina Y mira la voz Ese es un chiste Tengo un chiste de eso Tengo un buen chiste Pero no lo voy a contar No, no, no No, gracias Pero me siento muy contento De que estés en mi equipo Me siento muy contento De haber girado Estás en pleno cambio En plena transición De Uruguay Águila Entonces vamos a venir Ahorita a corregir Ciertas cositas Porque tienes una potencia de voz Que se escucha Muy madura Y me siento contento De que estés en mi equipo Qué bueno que hubo el bloqueo Quién fue Cómo yo sé Quién bloqueó Quién está Explíqueme En este mismo instante No, tranquilo Mira Tú dale la bienvenida Al querido Moisés Y después nosotros Hablamos del bloqueo Muchas gracias Dame un abrazo Aquí en esta vida Moisés Un placer Muchas gracias No, papá Yo me iba a virar De esta manera Con una voz así Lo que tenemos Que es practicar bastante Vamos a practicar Vamos a ponernos a practicar Y a controlarnos Acuérdate que Es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez Uno viene con los nervios nerviosos Pero después ya se te va quitando eso Se te va quitando eso Así que vamos a practicar Y vamos para encima Porque tiene una voz potente Bienvenido Moisés Bienvenido Bienvenido Vamos a matar Vamos a matar Gracias Demasiado Sí Eres un ganador Felicitación En el Moisés Siento muy orgulloso Gracias Tuve ese miedo De que no voltee nadie Pero siempre confiando en Dios Y siempre confiando en lo que puedo hacer Me siento muy contenta De verdad De que esté acá Ya Si yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Alguien te quiso bloquear Explícame lo de bloqueo Por favor En este mismo instante Porque quiero aprender Siéntese Quiero aprender Siéntate Siéntate Por favor Mira Siéntate Mira Te voy a explicar Explícame Aquí en tu sillón rojo Tienes evidentemente El botón con el que giras Que es el botón rojo Y dentro De este tablero maravilloso Tienes tres hermosos nombres Con un signo de bloqueo ¿Nombres? Nombres Con un signo de bloqueo Ahí está el del maestro Cristian La maestra Eva Y aquí está el mío Hoy De payaso Tú no presionaste el botón rojo Presionaste mi botón Volteaste Y eso pasó Ese es el sinónimo De bloqueo Eso fue sin querer queriendo Ay sí Claro Porque me hubiera gustado Varios hombres me han dicho Que sin querer queriendo Y siempre me hacen Next Yo no me di cuenta Que había bloqueado Se me fue la mano Y entonces yo toqué El botón rojo Que está grande ahí Yo no sé cómo en verdad Toqué el otro bloqueo Y me hubiera gustado pelear Con Daniela ¿Sabes? Batallar ¿No sabes? De fondo yo vi esto Yo pensé que había sido La maestra Eva Que había hecho eso Y yo estaba más perdido Que Harry Potter en Narnia Más perdido Que un perro en procesión Más perdido Que un moco en una oreja Sí Más perdido Que muchas cosas Entonces quedé así Como que no sabía Que había pasado Pero bueno Al final del día No importa Ya tengo a Moisés Una voz poderosa Está en proceso de cambio Pero nosotros